Música Siendo las 20 horas de este martes 22 de agosto de 2017 Declaro abierta esta solemne sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco Correspondiente al mes de la medicina, nuevos tratamientos en enfermedades y problemas Con la disertación esta noche del doctor Carlos López Lizárraga que nos hablará de cirugía bariátrica y metabólica Muchas gracias señor presidente La orden del día de esta solemne sesión académica es la apertura de la sesión que ya está satisfecha El presidium de esta noche se integra por el doctor Silviano Hernández González Presidente de esta Benemérita institución Está con nosotros el doctor Carlos López Lizárraga, invitado y conferencista Y el de la voz José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general El doctor Carlos René López Lizárraga Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara Especialidad en cirugía general Instituto Mexicano del Seguro Social Centro Médico Ciudad de México Hizo un posgrado en cirugía de esófago En la Universidad de Pricker, Chicago, Estados Unidos de Norteamérica Entrenamiento en servicio en cirugía de hígado En la Universidad de Los Ángeles En el estado de California Entrenamiento en servicio de hipertensión portal En la Universidad de Hasson, Miami, Florida Entrenamiento en servicio en cirugía bariátrica En la Universidad Albert Einstein en Sao Paulo, Brasil Fue adscrito de cirugía general en el hospital regional número 45 Del Instituto Mexicano del Seguro Social Conocido como Ayala, aquí en Guadalajara, Jalisco Fue jefe del servicio de cirugía general por oposición En el hospital de especialidades CMNO Del Instituto Mexicano del Seguro Social Guadalajara Fue director general de servicios médicos municipales Cruz Verde, Guadalajara Profesor titular en la Facultad de Medicina Universidad de Guadalajara Jefe de la División de Cirugía y de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica Del Nuevo Hospital Civil Dr. Juan Imenchaca Él es miembro de la Asociación de Gastroenterología de Jalisco Es socio de la Asociación de Médicos Residentes del Hospital de Oncología Miembro fundador de la Sociedad de Cirugía de Guadalajara Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología Miembro de la Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons Académico de Número de la Academia Mexicana de Cirugía Asociado titular de la Asociación Mexicana de Gastroenterología Asociación Civil Miembro correspondiente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica Es también miembro del Colegio Médico de México Asociación Civil Miembro activo Sociedad de Médicos Adscritos al Hospital Civil Dr. Juan Imenchaca En esas condiciones y con el currículum impresionante lo recibimos con un aplauso Buenas noches doctor En esos momentos se le hace se le concede a usted el uso de la voz Gracias, muy amables por la presentación Agradezco a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco su invitación para platicar un rato con ustedes y en efecto pues el tema es complicado es complicado yo quisiera para apoyarme un poquito bueno estamos en un momento hace rato platicaba con Nacho por invitarme también gracias Nacho es un placer platicar con gente pensante aquí en Guadalajara todo es cuestión de equipo ya no había estrellitas como le hacíamos antes es cargarle el maletín al maestro como decíamos y esto es lo que hemos formado a partir del 2004 en que empezamos con el tratamiento de la obesidad mórbida como ustedes saben la obesidad significa una para adelante la siguiente primero la primera está definida por la Organización Mundial de la Salud como una condición de acumulación anormal o excesiva de grasa en el tejido adiposo que puede afectar la salud y valdría la pena aclarar que mórbido significa complicado es decir tiene esta obesidad es lo lo que nos está llevando ahorita en el mundialmente a una crisis de salud la siguiente bueno esto es las diferentes formas de manejo hay pacientes que tienen obesidad abdominal otros que tienen acá en la parte de las piernas o de las nalgas hacia abajo y es una pandemia como ya hemos hablado que es mundial y en México no escapa ni tampoco Jalisco de los problemas de la obesidad mórbida la siguiente esta es una referencia un poquito antigua pero si nos fijamos desde el 2000 México ya ocupa el honroso el honroso segundo lugar de la prevalencia de los obesos en nuestro país la siguiente por favor este es parte de un estudio del índice de masa corporal global en mujeres en el que México está por aquí tenemos un promedio entre 25.7 y entre 29.9 índice de masa corporal adelantito hablaremos sobre qué es el índice de masa corporal la siguiente y este es el mismo estudio pero en hombres y en mujeres en el que es un poquito más o menos igual el 25 al 20 el 27 al 29.9 espero no cansarlos con las estadísticas pero es el fundamento de lo que nos está sucediendo en el mundo y que aparentemente no se está haciendo gran cosa por disminuirlo lo siguiente y en este vemos como la evolución de los problemas desde 1975 a 2015 en que la prevalencia de la obesidad ha ido aumentando tanto en hombres como en mujeres importantemente la siguiente y esta es una relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de movilidad y mortalidad y como lo ven nuevamente el ascenso va desde más o menos desde 20 más o menos a más y aparte está tomado en cuenta el tipo de obeso este es el que tiene baja de peso un peso normal sobrepeso obeso clase 1 que tiene alrededor de 35 y estudiante 40 o 50 para arriba como a mayor obesidad los riesgos de una complicación o una mortalidad son mucho más altos la siguiente este es un estudio de una sociedad internacional que se llama Ipso hacen un congreso anual a nivel mundial y esta es la referencia del 2016 ahorita vamos a ver lo de México la siguiente por favor Luis aquí tenemos nuestro país y estos son los datos que vemos son los países que reportan la productividad y los procedimientos que están realizando la siguiente y esto es un registro total y aquí nuevamente vemos a México como empezamos a producir un poquito o a presentarnos en los índices mundiales en esta sociedad a partir de 90 y tantos y como ha ido en aumento la presencia de obesidad y con los años como va subiendo todo esto aquí vemos también como siempre estamos pegados a los gringos con todo y muro la siguiente y esta es una comparación entre los hombres y mujeres en los diferentes países por aquí está a ver por aquí estaba México aquí está México vemos cuánto es el porcentaje más o menos de las mujeres tienen más nuestro país tienen más sobrepeso que los hombres y como tenemos aquí el sobrepeso alrededor del treinta y tantos porcientos en los hombres la siguiente y bien esto es un censo que realiza el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud Federal en la que se llama Ensanud y vemos como a nivel nacional como está aumentando esta es la obesidad y este es el sobrepeso y como vemos como aumentando esta es la diferencia entre el 2012 y este es el 2016 como aparentemente disminuyó el sobrepeso pero aumenta la obesidad y así vemos como sucede en los masculinos también estamos alrededor del 36.9 en el 2012 con el 33.7 pero ha aumentado la obesidad en todas las cifras si se fijan bien y esta es la última que en el sexo femenino que aumentó el sobrepeso y la obesidad queda en 12.2% estas son estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública la siguiente nuevamente esto es en los niños de 5 a 11 años ya tenemos problema en la infancia y además de esto de todos estos el 80% de los niños obesos van a seguir siendo obesos de adultos la siguiente por favor y esto ya es adolescentes de 12 a 19 años y fíjese como como el sobrepeso y la obesidad se mantienen en 2016 en la Ciudad de México lo toman en cuenta las diferentes regiones del país y como la Ciudad de México alcanza un global de 41.5% ya sea de obesidad o de sobrepeso la siguiente por favor y esta es la población de más de 20 años o más igualmente del 12 al 16 en la que vemos como persiste el sobrepeso como aumenta el 72.5 ya sea la obesidad y con el sobrepeso y esta es la tendencia de la prevalencia de sobrepeso hay nombres de 20 o más años de edad desde 2000 a 2016 nuevamente estamos casi en el 70% en el 2016 no hay mucha variante y si en el 2012 como está el sobrepeso y como nuevamente acá la obesidad aunque baja un poquito el sobrepeso la obesidad aumenta y estamos igual cerca en el 70% la siguiente ¿qué ha pasado con las acciones? primero el gobierno federal reconoció en el 2008 que la obesidad es un problema de salud pública que requiere atención severa en base a eso ellos formaron lo que se llaman los programas los pilares y ponen que debe ser una atención médico oportuna regulación sanitaria política fiscal en favor de la salud la siguiente la Secretaría de Salud sacó unos manuales de procedimientos en tanto en el protocolo clínico para el diagnóstico y tratamiento de la obesidad en que a partir de esta fecha ya se considera y se acepta que la cirugía bariátrica es un excelente tratamiento para los pacientes con obesidad mórbida toma también en cuenta este otro guías de manejo y la prescripción de la actividad física de la atención en pacientes con enfermedades crónicas sobrepeso riesgo cardiovascular y diabetes la siguiente y nuevamente otra guía de manejo que presenta el gobierno federal la siguiente la verdad desde el punto de vista asistencial desde el punto de vista de nuestras estadísticas y lo que ustedes están viendo los medidas que debería tomar el gobierno federal no existen o no se hacen seguimos en ascenso con el problema de salud pública o los está absorbiendo o andan en otros problemas esto es algo que vamos a presentar a partir del 2004 el hospital civil de guadalajara doctor juan y menchaca iniciamos en forma ordenada y organizada el tratamiento de los pacientes con obesidad mórbida es decir complicada esto es lo que estamos haciendo nuestro concepto es muy amplio el problema trataremos de concretarlo en lo posible la siguiente hasta el día de ayer según me informaron en el mundo existen 7.544 millones de habitantes de los cuales 2.100 millones de adultos padecen sobrepeso 60 millones 600 millones padecen obesidad y 35 millones de menores de 5 años con sobrepeso es decir son una millonada y debería funcionar más lo que estamos haciendo nosotros una medicina preventiva la siguiente el hecho de que cada 7 de cada 10 adultos presenten sobrepeso y que de estos la mitad presenten obesidad constituye un serio problema de salud pública por lo que es indispensable redoblar esfuerzos para disminuir estas prevalencias que están aumentando el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles con grandes costos directos e indirectos para el estado la siguiente nosotros nos guiamos han oído masa corporal obesidad grado 1 grado 2 sobrepeso en adultos usualmente a nivel mundial tomamos en cuenta el índice de masa corporal que es una proporción entre el peso en kilos y la estatura en metros cuadrados la siguiente y este es como nos manejamos el peso normal o perdón peso bajo es un índice de masa corporal de 18.5 lo ideal sería entre 18.5 y 24 aquí es donde está la población a nivel que tuvieran sobrepeso a nivel mundial y aquí empieza la obesidad después de 30 IMC de índice de masa corporal la obesidad severa de 35 a 39 y la obesidad mórbida me voy a adelantar un poquito hablamos sobre todo de obesidad a partir de estos aceptas se acepta internacionalmente que un excelente tratamiento para el paciente obeso mórbido o sea más de 35 a 40 es la cirugía bariátrica que hay diferentes tipos y que los pacientes que tienen menos de esto pero que son mórbidos que vamos a hablar adelante de que patología se alteran con la obesidad pudieran ser candidatos a tratamiento quirúrgico además el apellido que hemos hablado de metabólico es algo que ha causado confusión sobre todo dentro de los compañeros internistas porque el metabolismo pues no se opera y tienen toda la razón y luego decimos que al operar a los pacientes mejoran la diabetes y dicen los internistas que la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa y esas enfermedades tampoco se curan y que está pasando la siguiente bueno esto es todos los trastornos que podemos tener relacionados con la obesidad como son por ejemplo los pacientes obesos que se quedan dormidos tienen asma hay litiaces vesicular tienen reflujo por el aumento de presión intraabdominal tienen problemas en los tobillos por el peso en las rodillas y luego existe que si tienen insulina pero tienen resistencia a la misma y también tienen la intolerancia a la glucosa y lo que nosotros manejamos sobre todo es diabetes tipo militos tipo 2 la 2 es la que tiene reserva de insulina la que es tipo 1 no tiene reserva de insulina y no la modificamos con nada más que con la insulina que requiere sustitutiva la siguiente por favor se preguntarán ustedes por qué viene y se brinca todo ya propone la cirugía bueno en efecto ustedes ven la gran maquinaria publicitaria de medicamentos casi milagrosos para bajar de peso hay muchos hay gimnasios hay ejercicio y en efecto si bajan de peso si se logra bajar de peso pero una baja de peso una que es una baja de peso no suficiente para el paciente con obeso bórbido que si pesa 100 kilos 120 kilos si baja 20 sigue siendo obeso y luego qué pasa suspenden la dieta y viene lo que le dicen el rebote y sube 30 entonces esos son los problemas pero yo creo que tampoco tenemos que eliminar totalmente la nutrición sino que es parte del proceso que debemos tratar integralmente a todos no todos los pacientes son candidatos a cirugía bariátrica otra cosa importante no es una cirugía cosmética es una cirugía que si se logra tener un éxito el paciente va a tener mejor calidad de vida y mejor expectativa de vida la siguiente esto es un grupo multidisciplinario el centro de todo y atención de todos nosotros es el paciente eso es lo que nos lleva a seguir adelante y participan internistas nutriólogos psicólogos neumólogos intensivistas anestesiólogos y el cirujano el cirujano es uno más del proceso de atención integral del paciente con obesidad bórbida que es candidato a un procedimiento quirúrgico si los pacientes tienen un problema psicológico van a ser un problema tanto en el postoperatorio no van a seguir su dieta van a desertar y vamos a fracasar los pacientes y nosotros y esos pacientes a pesar de que teóricamente son candidatos a cirugía por el sobrepeso que tienen no podemos llevarlos a cirugía porque en una de esas hasta se nos suicidan o se avientan o nuevamente hay que recordar que adelantándome un poco parte de la cirugía es la restricción es decir disminuimos el tamaño del estómago y el pero el estómago es un músculo si ustedes lo entrenan pues vuelve a crecer y estamos estamos tirando el riesgo del paciente y el tiempo de de asistencia que puede mejorar para otro la siguiente estos son los objetivos que tenemos pacientes con índice de masa corporal por arriba de 35 que tengan obesidad mórbida y esto es no es la cirugía bariátrica no es el tratamiento ideal seguramente con el tiempo algo se tendrá que descubrir y esto va a ser historia pero ahorita es lo único que garantiza una baja suficiente de peso y que además sostiene esa baja de peso para que el paciente se reintegre a sus actividades normales la cirugía que como mencionábamos supera todos los beneficios obtenidos con cualquier otra alternativa esto es lo que ofrece la cirugía restrictiva una pérdida del exceso de peso sea lo que tiene de más del 30% y esto es para nosotros el estándar de oro el bypass gástrico que los pacientes bajan al 60 70% es un tipo este es un tipo de cirugía más agresiva que nosotros no estamos realizando en el hospital porque tiene bastantes complicaciones para los pacientes y a veces bajan de más y ya no es el problema la subida de peso sino la baja de peso que tienen los pacientes pueden llegar hasta la catexia y sobre todo esto que hablábamos hace rato mejora la calidad de vida la siguiente estas son las indicaciones se hablaba de esto de 18 a 60 años a partir del 2014 creo si no me acuerdo mal si verdad del 2014 ya el gobierno de la república acepta que aperemos adolescentes es decir como cualquier paciente pediátrico o que no es responsable de sus actividades el familiar los padres principalmente firman que están de acuerdo en su consentimiento y formando para regresarle algún procedimiento quirúrgico también el paciente no se puede operar si no ha intentado múltiples veces llevar una dieta para bajar de peso incluso es una de las pruebas que les ponemos nosotros a los pacientes antes de programarse porque las cirugías significa antes aparte tengan un cambio de vida y deben tener el apoyo de los familiares no se vale que el paciente que se operó se va a operar pues está tomando su dieta que puede es una dieta adecuada no es totalmente para desplegarse desnutrirlos pero enfrente está alguien con algún refresco y un antojito mexicano como que debe existir apoyo para la familiar los hijos los padres lo que sea no debe tener ninguna dependencia de drogas o alcohol y debe tener un riesgo cardiorrespiratorio aceptable todos estos pacientes son evaluados integralmente como mencionamos en la hoja anterior y esas son las contraindicaciones que tenga alteraciones endócrinas lo que hablábamos la evaluación psicológica psiquiátrica que no es apto que tenga algunos problemas de coagulación esto ya hablamos de que el paciente adolescente ya es aceptado operarlos bueno aquí está la referencia en el 2007 la siguiente bueno fue en 2012 les mentí dije que 14 acepta que se han operado los pacientes obesos movidos a partir de los 13 años previa valoración de maduración ósea les hablábamos hace rato que el niño obeso va a ser obeso adulto en el 80% y hay niños de 8 o 10 años hipertensos diabéticos obesos que necesitamos tener medidas drásticas sin embargo podemos ofrecerle algo después de los 30 años y sobre todo con la valoración ósea que realizan los compañeros pediatras la siguiente bueno lo que hablábamos en nuestro punto claro es nuestro punto de vista puede ser discutible está su consideración y el objetivo de la cirugía es básicamente prevenir y o tratar las comorbilidades así como mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida la siguiente estos son los procedimientos que existen esta es una liga decía la gente se llama banda gástrica es un cuerpo extraño que se acomoda ahorita lo vamos a ver adelante se acomoda sobre el fondo gástrico y disminuye la capacidad gástrica y esta es una recepción de la curvatura mayor del estómago para disminuir la capacidad gástrica y esto es lo que consideramos nosotros que es mixto es restrictivo porque dejamos un pequeño pocho o nuevo estómago y aparte ponemos un puente entre el estómago y el resto del intestino para que no absorba y esto es un bypass muy agresivo que nosotros no lo estamos realizando la siguiente bueno ¿qué ventajas tiene? bueno antes cuando sí se hacía cirugía bariátrica no tan ordenada ni con expectativas ni comparaciones como ahora pero la gran ventaja es que lo hacemos por mínima invasión al paciente le colocamos cuatro o cinco cosas de estas que le llamamos trócares a través de ellos pasamos un telescopio que va directo a una unidad de procesadora y de ahí a un monitor nosotros no nos vemos las manos para operar nos vemos en el monitor y trabajamos igual con pinzas de diferente calibre para poder realizar los procedimientos la siguiente este es como trabajamos la luz exclusivamente vemos los monitores todavía sigue siendo una opción la cirugía abierta en ciertas situaciones múltiples adherencias que ya pacientes que ya han sido operados u otras condiciones la única situación es que el 40% de los pacientes en que realizamos la cirugía abierta presentan hernias y es un nuevo problema para los pacientes si se puede realizar pero actualmente el éxito y la indicación mundial es realizar esto por mínima invasión claro se requiere de un hospital y unos quirófanos que tengan la capacidad y sobre todo que tengan el equipamiento para trabajar en este tipo de situaciones que ocupa claro un monitor un procesador como dijimos ocupa una fuente de luz algo trabajamos para trabajar insuflamos CO2 entonces ocupamos un insuflador para que esté controlando y manejar esto y además utilizamos unidades de energía de alta resolución para recortar vasos de hasta de 7 milímetros que si no tuviéramos eso tuviéramos que ir ligando o nos tuviéramos en el sangrado es importante sobre todo al resecar parte del intestino la siguiente bien algo que no ha prosperado en nuestro país esto es se llama cirugía robótica el cirujano está en una consola y el ayudante está acomodando el robot es decir está moviendo las manos en nuestro país existen tres o cuatro algunos ya no están en funcionalidad el problema es que los insumos por cada procedimiento se acercan a los 90 mil pesos y en el país no estamos en condiciones de realizar esto incluso algunas compañías donan el robot pero nuestras autoridades no tenemos en el presupuesto para mantener estos consumibles y con eso pues no es tan bueno como el robot pero la cirugía laparoscópica podemos realizar cinco o seis procedimientos de ese mismo tipo la siguiente que otra cosa podemos hacer de esto también se ha abusado esto es algo que hace que el paciente tenga saciedad es un balón intragástrico es temporal el paciente llega a bajar hasta 18 kilos 20 kilos algunos y no puede durar en él más de seis meses si no se tienen cuidado el paciente se le puede romper y a través del resto del intestino el balón migra y puede presentar una obstrucción intestinal otra cosa importante es que independientemente de que se le coloque o se le haga cualquier procedimiento el paciente debe seguir bajo control de todo el grupo multidisciplinario este es un problema a nivel de la ciudad incluso porque lo hacen los endoscopistas que no son no tienen nada que ver con la bariatría y alguien quiere bajar un poquito de peso el señor la señora o sea señores y quiere bajar de peso ah pues te pongo un balón y ya dice ven en seis meses para quitártelo pero no llevan ningún control ni nutriólogo ni psicólogo entonces el paciente pues sigue igual y la otra situación es que si no cambió sus métodos de vida tanto de alimenticios como de actividad física pues es lo mismo que cualquier dieta en cuanto se lo quiten que se saca por la boca y se mete por la boca el paciente va a volver a subir de peso la siguiente y esto es propiamente la cirugía es algo una cosa que causa problemas sobre todo a los pacientes del hospital civil para realizar la cirugía bariátrica es el costo el hospital civil tiene los quirófanos tiene a su gente capacitada tiene todos los procesos pero no tenemos los insumos para operar a los pacientes y los pacientes compran su grapeo por ahí salió esta técnica que se llama aplicatura en el que se va haciendo como un taco por dentro del estómago y se va reduciendo en efecto es una técnica restrictiva pero así como lo ven de parece de inocente los pacientes se perforan sagran necrosan y pueden morir o se puede romper esto y el paciente sigue como si fuera el estómago normal la siguiente esto está en fase de investigación por lo que no es conveniente si alguien en la ciudad se los propone porque si están haciendo aquí alguien en la ciudad y luego los convencen porque como no ocupan engrapadoras que vamos a hablar más adelante pues ocupan suturas y les sale más barato pero ese falso ahorro pudiera costarles alguna complicación un sangrado una peritonitis o hasta la muerte la siguiente esto es como trabajamos estas son las engrapadoras tienen cartuchos como las que conocen nuestra mente cambia el color porque es la capacidad de la grapa de dar a los tejidos y así la cargamos y aparte de engrapar tiene una cuchilla que nos ayuda a cortar cuando lo necesitamos así se ve como agarra los tejidos y vamos a ver como va empujando la grapa estas son las diferentes capacidades de la grapa y como queda creo que la siguiente Luis paso aquí como ven como va uno disparando y como va subiendo y la grapa se va colocando para ir primero dejando obstruido es decir que es termético y luego cortamos el siguiente bueno este es como es un paciente de nosotros como trabajamos los intestinos este es una algo que se llama hacemos perforaciones para poder meter las quijadas decimos nosotros de la engrapadora este es el intestino y acá está el estómago que es un pequeño estómago de unos 40 mililitros nos permite hacer la engrapadora que si lo hiciéramos a mano pues tardaría mucho fuera más complejo y esto nos permite primero aparte de que es más hermético y disminuir el sangrado tenemos ya que metemos las quijadas tenemos varias formas de suturar esto es la forma usualmente normal como hacemos en la cirugía abierta con el con el portagujas que es una buena forma hay algunas suturas que tienen una especie de anzuelos en los que no tienen necesidad incluso de hacer nudos en donde queda la sutura ahí se queda o este tiene como esta tiene un pequeño orificio para anclarla ¿verdad? ¿quieres pásame otro para ver el endostitch? y este es una especie de una maquinita a mí en lo personal me gusta mucho se llama endostitch nos permite hacer la sutura relativamente rápido para cerrar los diferentes orificios que necesitamos para colocar nuestra engrapadora entonces entrenando un poquito no es tan difícil tiene una desventaja nada más que es desechable y aumenta un poquito el costo para nuestros pacientes pero ofrece seguridad y rapidez en la realización la siguiente bueno esta es la la banda gástrica nosotros casi hemos quitado más que las que pusimos estuvo de boga hace unos años tiene la desventaja de que es un cuerpo extraño se ponía alrededor del fondo gástrico para disminuir la capacidad gástrica aparentemente eso no estuvo y eso hacía que el paciente no comiera y tiene un un tamborcito que se ponía debajo de la piel para que estaba comunicado con un palón que está aquí si el paciente comía se le aumentaba el gas o la agua lo que quisieran usualmente agua entonces el paciente ya no comía pero como es un cuerpo extraño y el organismo tiende a eliminar lo que es lo extraño pronto penetraba a la cavidad gástrica y daba muchas complicaciones sobre todo de penetración y le hacían la endoscopía y veían la manga pero dentro de la cavidad que no debe ser entonces ya casi está en desuso algunos lugares en la frontera siguen colocándolo algunos lugares en Europa nosotros hace años que quitamos y ya no ponemos ninguna la siguiente es así como queda más o menos es una cirugía restrictiva porque estamos disminuyendo la capacidad gástrica paso otra y esta es una de las cirugías más populares en el mundo más popular porque primero está impulsada por los americanos lleva parte también de la maquinaria publicitaria y es relativamente sencilla así es como colocamos nuestros trocares que se llaman para trabajar por aquí colocamos el lente y luego los demás las pinzas para poder trabajar este es el estómago normal en el adulto tiene entre uno doscientos a uno y medio litros de capacidad y el obeso ya va a tener hasta ocho litros este es el tránsito normal de cualquier paciente que no esté operado de alguna alteración gástrica o resección y lo que hace la manga gástrica es es cortar esta parte y extraerla entonces lo reducimos de tener una capacidad de ocho litros la dejamos en ochenta a ciento cincuenta mililitros entonces los pacientes bajan de peso primero por la restricción y luego acá en el fondo gástrico hay una sustancia que se llama grelina que participa en la saciedad y nos ayuda a controlar para que baje de peso y ahora si queda el tránsito en los pacientes que le realicen este procedimiento la siguiente este estómago lo sacamos cosa que no hacemos en el siguiente procedimiento que es el bypass gástrico nuevamente es el tránsito intestinal normal que lo van a ver y esto es lo que hacemos en el bypass gástrico cortamos con engrapadoras y dejamos de este tamaño el estómago y luego se llama bypass que hacemos un puente del intestino al nuevo estómago entonces el paciente baja de peso porque tiene el estómago muy chiquito y la otra porque con esto no absorbe y es una cirugía mixta por eso es malabsortiva y restrictiva y ahora el tránsito pasa como lo están viendo por aquí en este puente y en esta cirugía el estómago permanece el estómago nativo permanece en la cavidad abdominal a estos pacientes y a todos nuestros pacientes en el estudio hay que hacerles siempre una endoscopía porque sobre todo en el bypass gástrico no van a volver a ver el estómago y pudiera tener alguna lesión que pase desapercibida la siguiente así es como queda el procedimiento un estómago pequeño la siguiente nuevamente son las engrapadoras aquí los colores que cambien de acuerdo a la capacidad de toma que tiene de los tejidos la siguiente y esto es como queda esquemáticamente lo que cortamos estas son las hileras de grapas y como queda para abarcar todas las casas y dejar hermético el área que estamos cortando si nosotros tuviéramos algún sangrado o alguna duda de que no agarró alguna grapa bien tenemos la capacidad de suturar sobre esto con alguno de los métodos que vienen adelante para estar seguros de que no hay ninguna fuga incluso cuando terminamos los procedimientos hacemos una prueba que usamos algún colorante para ver si en ese momento ya hay fuga cosa que si se detecta en algún momento pues se puede reparar en el mismo transoperatorio la siguiente nuevamente son los el tamaño de las engrapadoras la capacidad que tiene de llegar hasta agrupar por acá porque si la porción la ponen aquí cerquita luego sale la grapa más cara porque nos faltaron 5 o 4 milímetros y aunque falte algo hay que usar otra engrapadora la siguiente de estas engrapadoras la anterior hay de diferente tamaño y de diferente la engrapadora es la misma pero la grapa es diferente bien la siguiente con todo esto en el año de 2014 la universidad de Guadalajara reconoció al hospital civil como la primera subespecialidad en cirugía bariátrica en el país en base a eso salió la primera generación y ahorita contamos con dos residentes de segundo año y dos del primer año la siguiente este es el evento en el que es uno de los mejores cirujanos del mundo es para 100 años el doctor Almino Ramos nuestro director del hospital Juan y Menchaca nuestro director general el director del viejo y la doctora Sánchez y un servidor la siguiente la siguiente esto es lo que hemos hecho desde el 2004 a 2017 siempre se les da una plática informativa a los pacientes se les pide que vayan acompañados de alguien que los apoya como el decía Chabelo al que más confianza le tengan porque necesitan apoyo no necesitan ninguna cita ni nada se les explica qué es la obesidad se les explica qué va a pasar si no se operan y también qué va a pasar si se operan y qué complicaciones puedan tener o qué tienen que hacer para lograr éxito estas son nuestras consultas desde aquella fecha lo que hemos el control que llevamos de todos nuestros pacientes casi no damos de alta a ninguno todos tienen que llevar a un control no pueden regresar la siguiente y estos son los procedimientos que hemos realizado casi casi 900 bypass gástricos las mangas las mangas gástricas que le dije que ya no ponemos luego había que ajustarlos como les decía para inflarlos los retiros que hicimos casi igual muchos eran nuestros y otros no eran de nosotros esta es una cirugía que empezamos a hacer hace unos 5 años entonces solamente llevamos 183 pero también estamos convencidos que el mejor procedimiento en nuestras manos es el bypass gástrico por eso hacemos más estos son los balones intragástricos los totales esto es lo que ofrece el hospital Juan y Mechaca en el área de cirugía bariátrica la siguiente las conclusiones es que hoy por hoy la cirugía es la mejor solución para la obesidad extrema siempre y cuando sea realizada por un grupo multidisciplinario dedicado a la bariatría ese es otro problema la especialidad de cirugía general es muy amplia pero hay ciertos procedimientos no porque nosotros lo hagamos que requieren un nuevo entrenamiento para poder realizarlo para tener buenos éxitos no el que hayan realizado la especialidad y ya sean capaces de realizar todos los procedimientos se les prepara para realizar la mayoría de los procedimientos incluso en nuestro hospital la mayoría por vía de mínima invasión cosa que no sucede en otros hospitales la siguiente y otro problema los seguros de gastos médicos no reconocen o no les conviene a la obesidad como una enfermedad cubren las complicaciones los infartos los problemas de pie diabético o cualquiera las tomoemboles pulmonares por ejemplo pero no cubren un procedimiento quirúrgico para su obesidad y luego lo que decía mucha gente se hace propaganda por lo que no es hay complicaciones hasta fallecimientos y eso también demerita el procedimiento que estamos realizando tienes un procedimiento adecuado si está hecho por gentes adecuadas y les va muy bien a los pacientes la siguiente la otra que pasa pues en el medio privado esto sale sale caro de barato si es un un bypass de puras grapas son como treinta y tantos mil pesos que mucha gente a veces no los tiene de los pacientes que atendemos sin embargo muchos hacen un esfuerzo a veces no completo caritas creo que les ayudo un poco con las grapas pero cuesta trabajo para mucha gente realizarse pero la mayoría afortunadamente con éxito la siguiente y la cirugía metabólica que es eso bueno pues todos los que empezamos a hacer este tipo de cirugía nos dimos cuenta de que los pacientes diabéticos al bajar de peso o a veces sin salir del hospital tenían cifras normales de glucosa o mucho muy inferiores a las que usaban normalmente o sea hay muchas teorías la realidad es que cambiamos el tránsito intestinal adecuado pero para que no se sienta aquí Nacho no es que curemos la diabetes producimos remisión de la diabetes porque puede volver ¿estás bien así Nacho? entonces los pacientes ya no requieren o si ocupaban insulina ocupan menos insulina y algunos si algún medicamento no ocupan ningún medicamento para controlar su tipo de azúcar hay dos razones bien claras una es la restricción les quitamos que coman menor cantidad y la otra es que alteramos su entrada intestinal y lo que mencionaba sobre todo en la manga gástrica que eliminamos la grenina que se encuentra en el fondo gástrico la siguiente bueno esto es lo que más o menos observamos en los pacientes con diabetes melitos tipo 2 que un 85 a 90% mejoran después de la cirugía del bypass gástrico y de la manga gástrica de la cirugía bariátrica en general la siguiente estos son los beneficios pérdida de peso duradera cura de comorbilidades el paciente tendrá problemas pulmonares o reflujo y su calidad de vida y expectativa de vida mejoran importantemente la siguiente este es nuestro objetivo tenemos éxito similares al grupo en que nos entrenamos y somos además la única unidad en el occidente del país que realiza procedimientos a través de una institución pública y además que tenemos la especialidad en cirugía en la subespecialidad en cirugía bariátrica y metabólica muchas gracias abrimos un receso para preguntas y comentarios doctor perdón en su opinión ¿qué impresión tiene del Trulicity? creo que es un inhibidor de las incretinas ¿de qué? Trulicity acaba de bueno vender mili de los productos de mili creo que es un inhibidor de las incretinas nada más ahorita no me acuerdo del nombre bueno mi opinión sigue siendo la misma el simple hecho de tener una dieta adecuada de hacer un ejercicio adecuado va a ganar de peso pero con lo que le pongas que sea medicamentos que no sea agresivo como los porque estamos haciendo una mutilación desde aquí aceptarlo el paciente no va a bajar lo suficiente y no va a sostener esa baja de peso sin embargo pues si hay algo nuevo valdría la pena hacer un intento no hay que cerrar también estoy de acuerdo en que valdría la pena no hay que cerrarse esto es lo mejor a lo mejor a ti te funciona bien o a alguien más le funciona bien y pues yo no lo eliminaría totalmente yo diría que darse la opción de que puede funcionar porque hay pacientes no enfermedades y algunos responden diferente a cada uno de los tratamientos y unos se comprometen más con el tratamiento que otros es importante ¿alguna otra pregunta o comentario? a ver la pregunta doctora es esta los niños me da la sensación que se han vuelto tan caprichivos los chiquillos que los papás no les restringe nada pero y lo digo por experiencia y yo tengo una nieta que estaba empezando a engordar hablé con ella y luego ya le empezó a entrar un poquito la vanidad y está bajando yo creo que es más fácil reeducar a los chiquitos que que darles las libertades para que coman lo que se les antoje quiero hacer un comentario también personal uno de nuestros hijos era gordo y en la escuela una compañereta le dijo que bonitos ojos tienes y en ese momento se puso a dieta y bajó claro cualquier estímulo en cualquier edad es válido bien sobre los niños esto es más complejo el problema es que los niños en primer lugar muchas de las nuestras madres trabajan y en las guarderías o a quien se lo encargan el niño llora y le acercan el biberón y entonces lo calman con el biberón las tomas a demanda son más frecuentes la otra los niños ya no juegan en la calle ¿por qué? porque es peligroso lo pueden atropellar o hasta los secuestran o que se yo lo que sea y la otra es que todos se pasan o hasta los adultos detrás de la televisión viendo anuncios de qué comer y no se mueven o están con el Nintendo o con la computadora y la actividad de los niños y adolescentes ha disminuido enormemente las múltiples áreas de juego de que produce el gobierno pues van a ir de vez en cuando los adultos los adolescentes y una vez a la semana que no es suficiente entonces yo estoy de acuerdo con usted que valdría la pena reeducarnos y más que andar haciendo este tipo de cirugías drásticas delicadas que no alcanzan para todos necesitamos saber podríamos ser no sé cuántos cirujanos en Jalisco solamente para los pacientes que necesitan procedimientos creo que lo importante sería reeducarnos a toda la familia ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿es hereditario? no es de convivencia si usted se fija en los restaurantes por ejemplo ya hay familias de besos papá, mamá y los niñitos atrás es parte de la mala costumbre y que nos educan que es lo normal si nosotros estamos acostumbrados a hacer lo mismo y a engordar entonces el papá y la mamá engordan y la descendencia es igual si Nacho indudablemente que el mejor tratamiento debería ser la profilaxis de la obesidad y eso está condicionado por una gran cantidad de elementos de factores que nos obligan a comer para satisfacer necesidades orgánicas fisiológicas psicológicas sociales creo que las grandes empresas constituyen uno de los grandes inconvenientes en el manejo de la obesidad y estamos hablando de los refrescos embotellados y estamos hablando de McDonald's y estamos hablando de las empresas que utilizan los carbohidratos para enriquecer el sabor y facilitar recordar que los carbohidratos que es una de las fuentes principales de la obesidad son económicos son baratos y producen satisfacciones y creo que mientras tengamos únicamente panfletos que nos digan que somos muchos obesos y que hay que bajar de peso nunca va a llegar la solución ojalá pudiéramos tener una cultura suficiente como para poder impedir que nuestros chiquillos y nuestros adultos y nuestros ancianos se vuelvan obesos un punto que me interesaría mucho una pregunta que te quisiera hacer Carlos es en el sentido sabemos que hay unas complicaciones inmediatas y unas tardías del proceso de la cirugía bariátrica uno sería indudablemente las celdos sangrados las fístulas como procesos agudos y otro es las residivas de los pacientes otra vez a ganar de peso aún después de la cirugía ¿cómo te ha ido con esto? afortunadamente excelente la complicación más frecuente es la estenosis de la anastomosis entre el estómago y el intestino y esa es fácilmente controlable con un balón endoscópicamente lo que lo que pudiera ser problema son las los sangrados creo que de todo este lote hemos tenido unos 5 sangrados de los cuales todas las engrapadoras sangran y claro tenemos cuidado a veces tenemos que durar más de esos 5 pacientes solamente hemos operado reoperado uno y ya no encontramos sangrado activo y ahora hemos aprendido que muchas de esas cosas las podemos manejar observación y ya no las operamos pero lo ideal es que no sangren yo estoy de acuerdo la otra situación las fístulas las fístulas en el transoperatorio son relativamente fácil detectables ya sea con la prueba del balón perdón con la prueba neumática que es la misma prueba del llantero que le ponen agua y le dan presión y si fuga ahí está si sale burbujita ahí fuga la otra es usamos azul de metileno y lo vemos hay complicaciones tardías que hemos tenido muy pocas y lo que otra cosa que tener cuidado lo que se puede menospreciar como la manga gástrica las complicaciones de manga gástrica que aparentemente se ve más sencillo el procedimiento son más graves que las complicaciones en bypass creo que hemos tenido también unas unas 5 o 6 fístulas ahí que hemos pero que nos ha causado problemas el tromboembolismo pulmonar los pacientes obesos o sobrepeso con o sin operación cuando están con poca movilidad la posibilidad de que se desprenda una porción de grasa o de un coágulo es importante sin embargo hemos manejado más la actividad profiláctica en anticoagulante y de parte todas las operaciones las hacemos con un compresor neumático es decir que simula el ejercicio para que tenga retorno venoso los pacientes la ganancia de peso tienen suficiente apoyo psicológico y psiquiátrico para que el paciente no regrese la ganancia de peso sobre todo son los pacientes que no se apegan incluso tenemos una demanda pesada hace unos años de una paciente joven diabética que mejoró o remitió su diabetes y nos demandó porque no podía poner pozole porque su mamá tenía un puesto de pozoles al final ya nos sacaron en la tele y no estamos acostumbrados a eso y te apenas te enojas pero ya lo resolvimos pero nos ha ido muy bien afortunadamente no la cirugía no somos tan hay gente que hace la cirugía en 45 o 50 minutos pero yo estoy convencido de que la primera la primera opción es la mejor para cada paciente entonces vamos un poquito más lento nos hacemos en dos horas dos horas y media y reforzar algunas veces hacemos doble sutura con doble capa técnicamente es a veces difícil manejar pero son dos dos hileras pues para estar más ser más hermético nos hartamos un poquito más pero nos va muy bien no vamos jugando carreras la otra es que hemos estimulado y preparado a anestesiólogos que han ido a prepararse en esta área y a enfermeras que que ya no pedimos nada volteamos y ya tenemos la pinza en la mano y nos también nos reduce los tiempos y los mejores alguna otra pregunta o comentario muy bien si ya no hay preguntas y comentarios les suplico nos pongamos de pie para reconocer la participación del doctor la benemérita sociedad de geografía y estadística del estado de jalisco asociación civil institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864 otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos López Lizárraga por su participación en las actividades organizadas por la Academia de Ciencias de la Salud de esta institución que en la conferencia cirugía bariátrica y metabólica dentro del mes de la medicina titulado nuevos tratamientos en enfermedades problema misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura Guadalajara Jalisco 22 de agosto de 2017 signada por el doctor Ignacio Mariscal Ibarra coordinador de la Academia de Medicina el licenciado nuestro secretario general el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez y el de la voz doctor Silviano Hernández González presidente los avisos o el aviso es como sigue el martes 29 de agosto a las 20 horas 29 de agosto a las 20 horas estamos todavía dentro del mes de la medicina se va a hablar sobre nuevos tratamientos de enfermedades problema la conferencia se llamará o se llama insuficiencia renal crónica a cargo de nuestro invitado del doctor José Zeta Parra Carrillo están cordialmente invitados también les hacemos una muy cordial invitación para seguir preguntando a mí me quedaron muchas dudas respecto a las fístulas y no sé qué cosas yo creo que voy a preguntar al doctor lo bariátrico yo entendía que era quitar grasa absorberla no es una falsedad órale bien de tal suerte pues que ahorita seguimos platicando aquí en los patos de esta clase sede y solo le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica siendo las 21 horas de este martes 22 de agosto de 2017 declaro clausurada la conferencia cirugía bariátrica y metabólica dentro del ciclo del mes de la medicina a cargo de nuestro invitado el doctor Carlos López Lizárraga muchas gracias por su asistencia que pasen buenas noches gracias